Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muéstrame el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y tanta maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Dios mío Dios mío Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez